Ese día yo lo soñé, lo soñé en que en la noche ya que me había ido a dormir, soñé que me fue a dar un abrazo y un beso en la frente, que sí lo recuerdo muy bien, era muy frío. Son cosas que la verdad no se olvidan. Natividad García aparece, hago trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública, hago aseo ahí. Desafortunadamente, si puede decir así, hace aproximadamente casi cuatro años que mi esposo falleció. Heriberto Martínez Benítez, pues él era policía del estado y se encontraba trabajando en la Costa Grande. Y sucedió una emboscada y fue ahí donde falleció él y otros cinco compañeros de su grupo. Yo no lo creía hasta que lo vi y pues no te explicas el porqué de las cosas, por qué les toca a ellos. Todos los sentimientos se te juntan en ese momento. No nos queda de otra más que asimilar las cosas. Ese día en que le tocó la emboscada, ese fue el día en que ya iba a regresar ahí a la base donde estaban. Y al otro día ya se, ya lo dejaban de ir franco. Es algo muy difícil. Nosotros no nos habíamos casado y él me habló. Y me dijo, este, que sí, que va ahora si nos íbamos a casa. La verdad, sí, siento muy feo porque no se pudo realizar. ¿Cómo era? Ay, muy inquieto. Pero, era inquieto pero a la vez responsable con su trabajo. Le decía, no, quédate, no, dice, yo me tengo que ir a trabajar. Y se iba. Sí, era responsable en todo. En su trabajo y con sus hijos, conmigo también. Siempre nos sentíamos protegidos cuando él llegaba o él estaba ahí. Gracias a su trabajo que él tuvo, también me han apoyado mucho. Y es algo bueno. Y yo me siento agradecida por esta parte porque tengo un buen recuerdo de él. Ver a mis hijos. Que ellos están bien. Y pues, como le digo, siempre hay quizás momentos malos y buenos. Siempre hay que quedarse con las cosas buenas que vivimos.